Y la paz en el llano. Los guerrilleros se rinden y entregan las armas. Son colombianos extraviados por las pasiones políticas que recobran la plenitud de sus derechos ciudadanos y se acogen a la protección del gobierno de las Fuerzas Armadas. Los jefes del ejército los reciben con franca cordialidad y otra vez los llanos orientales comienzan a recobrar su ritmo de trabajo fecundo. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.